Gracias, Pau. Muy buenos días a todos en casita. Muchachos, buenos días. ¡Buenos días! Oigan, eh... Buenos días, profesor. Te voy a dar tus reglazos para que estés bien, Maritza. Oigan, ¿qué harían si frente a ustedes secuestran a alguien? Fíjense, muchos en casita... Ahí te va, ahí te va, Cristian. Porque muchos en casita han estado en esa situación. Han visto cómo secuestran a alguien, desafortunadamente. Muchos en casa incluso se han visto involucrados en un secuestro. Los han secuestrado o les han secuestrado a alguien o le tienen secuestrado hoy a alguien. Pero si no han pasado por ninguna de esas, son afortunados, ¿qué harían si vieran un secuestro? Ahí les va. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México autorizó, porque esto se hace bajo autorización, ojo, un experimento a Isabel Miranda de Wallace, a quien, por cierto, le mando un beso y un abrazo. Ella preside la Asociación Alto Secuestro. Recientemente se cumplió un aniversario más del secuestro de su hijo. Madre que, como muchas otras madres mexicanas, han enfrentado a los secuestradores de sus hijos con valor y con garras, algo que suele faltarle a las autoridades de este país. Pero ahí les va. ¿En qué consistió el experimento al que me refiero? En uno de los cruces más transitados de la Ciudad de México, que es ahí Eje Central y Avenida Juárez, ahí en el centro histórico, donde Cristian seguramente va a comprar su piratería, ¿no? Dice que no es piratería, que dicen, el bucle es que son reliquias. ¡Piratería, bucle es piratería! Bueno, ahí mismo ocurrió esto. ¿Qué harían si ven algo así? De esta manera reaccionaron los que vieron el secuestro en el Eje Central. Por un instante todo pareció detenerse. Todo se quedó en silencio y nadie hizo absolutamente nada. Disculpen, ¿vieron el secuestro que acaba de pasar? No. ¿No se percataron? Hubo quienes simularon no haber visto nada y otros se quedaron perplejos al no saber qué hacer en estos casos. ¿Las placas? Placas, color, quiénes eran, cuántos eran. Era color negro. Todos se hicieron para atrás, tal vez por miedo, por no meterse o por no saber qué hacer. Nadie vio nada en un país donde hubo 9,696 secuestros de diciembre de 2012 a junio de 2017. Nadie vio nada. 171 víctimas tan solo en el mes pasado de junio de este mismo año. Pero alto el secuestro y los mensajeros urbanos hicieron otra prueba de un secuestro. Y luego preguntaron si alguien vio el secuestro. ¿Cómo venía el muchacho? No, no me di cuenta. Es un coche negro, pero no me di cuenta. 10 pies a la puerta. ¿Placa? No, no me di cuenta. Todo parecía igual a las veces anteriores, hasta que nos dimos cuenta que un señor hablaba por teléfono. Nos acercamos y nos percatamos que estaba hablando al 911. Nadie, nadie, nadie. Nadie había hecho nada. Nadie había hecho nada hasta que usted habló, le dicen los productores, quienes además señalan que después de que las autoridades no habían recibido registro durante esos minutos, este fue el hombre, el único que en ese cruce, uno de los más transitados, llamó al 911. La indiferencia marcó el simulacro. Es impresionante. Mientras no me toque a mí, con eso me basta. Este es el país del sálvese quien pueda. Fíjense, los estados que más secuestros registraron en el primer trimestre de este año fueron Mataulipas, Veracruz, Edomex y Guerrero. Y en aumento van los secuestros en Zacatecas, Morelos, Ciudad de México y Nuevo León. En total, 336 secuestros en este principio de año. ¿Qué hacer si vemos un secuestro? Primero, recomiendan en alto al secuestro, hay que reportarlo al 089 o al 911. Y es importante que en casa, digamos 911 y no 911, según explican las autoridades, porque cuando algún niño tiene que reportar una emergencia, es más fácil que marque 911 a que piense en 911. Así que, marcar al 089 o 089 y al 911. Luego, identificar el número de placa, si es que lo subieron a un coche, el color, la marca y la hora aproximada donde ocurrió o la hora aproximada en la que ocurrió el delito. Fíjense en los secuestradores, cómo son. Si cerca hay algún botón de pánico, una videocámara de esas que nos costaron muchísimo poner, luego no sirven. Pero bueno, inténtenlo, chequen también si esa camarita, esa videocámara tiene abajo un número y repórtenlo. Denuncien, no nos callemos. Yo sé que es una pesadilla ir con los que suelen ser cómplices de los maleantes en los ministerios públicos, pero hay que hacer hay que denunciarlo. Mientras llega ese día en que lo único que secuestran sea nuestro corazón, de modo, tendremos que actuar contra los maleantes, los otros que con el dolor ajeno cobran y se hacen millonarios de pisa y corran. Hasta mañana. sale el sol lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.